Ah bien, vamos a ponerlo aquí, se me rompió el vaso, bueno la otra vez se me cayó, ahora se me rompió el vaso Vamos a hacerlo rápido porque me tengo que ir, así que voy a hablar sobre lo que son las máscaras Las máscaras son una zona de protección, que digamos que podemos pulsar 1, no, vamos a pulsar 3, vamos a pulsar F, a reducir la máscara Pero aquí voy a seleccionar, voy a pulsar B, voy a seleccionar aquí, y digamos que queremos agregarle aquí un efecto Bueno, más bien, queremos aquí agregarle un pliegue Vamos a usar la herramienta Plop, o la Clay, y digamos que aquí agarramos Vamos a pintar, y vamos a ver de que se trata la máscara Vamos a ver, aquí ya se puede ver lo que está pasando Toda el área que es de la máscara es al M, para deseleccionar todo, al M Lo que es la máscara, protege que un área no sea editada Aquí podemos ver el resultado Imaginen que por ejemplo, aquí queda todo agrietado Así que lo que hacen es simplemente van a smooth, es una manera simple de crear áreas de desborde Vamos a darle F Y con smooth pueden hacer que esa parte se integre al diseño Estamos con nivel, ok, ahí está Y ya pueden perfilar con alguna otra herramienta como Chris Aquí lo tienen, ahora imaginen que quieren poner Una imagen Vamos a irnos a textura Nuevamente vamos a darle click En nuevo Y nos vamos a ir a textura Y nos vamos a ir a, vamos a poner aquí lo que sea Vamos a Bueno, vamos a ir a image Or movie Vamos a cargarla Vamos a darle open Y vamos a irnos a escritorio Vamos a irnos a terciario ¿Cuál es esto? C Luego la unidad Document and settings No Users Desktop Y aquí tengo esto Ok, ahí lo tengo Ahora vamos a ver que tal sale Puede que no Hay que Vamos a hacerlo grande Vamos a darle F Ok, así Y vamos a ponerlo al 100% de fuerza O sea, al 1 de fuerza Con un radio F Vamos a darle F No, F Vamos a darle aquí Ok Que sea por aquí Ahí está Vamos a quitarlo No Control Z Vamos a darle click Click Muy bien Click Vamos a ver que tal sale Aquí vamos a hacer un ejemplo Con dos click Uno Dos Y acá vamos a hacer otro ejemplo Con Otro click Uno Sí Uno Dos Y tres Ok Ahora vamos a irnos con Fill tipen Vamos a ver si funciona esto Vamos a darle F Y que horas son 814 Ah, ya me tengo que ir Eh F Eh Vamos a A ver que ocurre Muy bien Esto es Como una textura de naves espaciales Ahora vamos a Terminar con Imagínate que quieres hacer un Una Una rasuradora Y tiene diferentes componentes Así que en vez de Crearte Eh Todo el Las estructuras Pues lo único que haces es crear la imagen Y ya le pones el pattern Vamos a ver Control Al M Al M Al M Ok Al M Aquí puede verse Aquí puede verse algo más Complejo Obviamente que dependerá mucho de la resolución Aquí estamos en nivel 4 de resolución Vamos a ver que tal en el nivel Eh Vamos a darle Ok No Control No Ok Vamos a irnos al nivel Eh 5 Vamos a dar subdivide Ok Ahí estamos Va a ser un poco más complicado Pero vamos a darle En donde estamos Vamos a irnos a máscara Aquí tenemos esto Vamos a darle 1 Y vamos ¿Qué onda con esto? Ah Tengo lo que es La simetría activada Hay que desactivarla Vamos a darle 1 Ah Entonces no fue la No fue la Vamos a ver aquí El patrón Ok Ahí está el patrón Como si fuera el de una nave espacial Y ya lo tenemos Vamos a darle aquí Que sea 1 2 3 Ok Lo que vamos a hacer es Usar Eh Vamos a usar Blob Y vamos a pulsar control Para que sea negativo Ok Ahí está Muy bien Ahí está Y vamos a darle control M No Al M Perdón Para ver el resultado Vamos a pulsar F Para hacerlo más pequeño Y como pueden ver Así podemos usar La máscara Podemos Directamente Aplicar la máscara O sea Primero elegimos la máscara Y luego nos vamos a la herramienta Con la cual vamos a hacer El La aplicación Por ejemplo De De Efecto Eh Pero En la máscara Podemos establecer Por ejemplo La imagen Vamos a eliminar esta imagen Y vamos a hacerlo De forma normal Vamos a agarrar Digamos Aquí Vamos a hacerlo De forma Eh Con El brush Vamos a usar Este de aquí Vamos a pintar Por ejemplo Directamente Y vamos a Pulsar Control Y Y vamos a invertir Y ya nada más Le ponemos El efecto Que queramos usar Por ejemplo Podemos usar Cris No Cris no Vamos a usar Bueno vamos a ver aquí Que pasa Si uso Directamente Cris No está demasiado grande Debe ser un poco más Pequeña Vamos a ver Es F Vamos a hacerlo por aquí Y vamos a Obviamente que también Puedo acercarme Aquí tenemos El Cris Y luego le damos Control No Al M Y vamos a ver el resultado Si queremos Podemos usar Las herramientas De elección Mientras tengamos La máscara Seleccionada Aquí Podemos usar Por ejemplo B Y nuevamente Podemos elegir Esto Así como De manera De atrás Y adelante Bueno voy a A darle Con la Tecla B Y voy a elegir Directamente Desde un lado Y aquí ya tenemos Nuestra selección Habría que Suavizarle un poco Esto de aquí Podríamos pulsar Control Control Y hacer exactamente Lo mismo Que hicimos Con Cris Vamos a Hacer otra vez Cris Y vamos A hacerlo Más pequeño Como si fuese Un antifaz Tal vez Ah no Eso es Puede que sea De ZBrush Por esa razón Ahí lo tenemos Vamos a darle Al M Y ahora le vamos A pasar Lo que es Smooth 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 Ok Ahí está Y luego acá Muy bien Ya le podemos Pasar Si queremos Cris Para Hacerle más Definida Lo que es Esa sección Ahí está Y bueno Eso es todo Por esta ocasión Espero que Saquen algo De esto Hay algunos Arrocitos Si no Entienden bien Los comandos Simplemente se van A Hide Mask Y buscan aquí Los diferentes Los diferentes Comandos Y aquí tenemos Invertir Tenemos limpiar Y ya las demás Si queremos Usar Lazo Mask Y eso es todo Y bueno Nos vemos En una próxima ocasión Ya nada más Falta Hablar Sobre Lo que son Esta clase De booleanas Con El modo De esculpido Y nos vemos En el siguiente Video Ya me tengo Que ir Ah ya son 8.21 Usa ¿Qué significa? Gracias.